Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo en los ganadores del sorteo de los dos juegos Y vale, lo primero que tengo que explicar es que mucha gente que ha dado retweet tiene su cuenta de twitter en oculto Con lo que no salía como que habíais dado un retweet Otro paso a seguir para entrar en el sorteo era de responder a ese tweet diciendo por qué querías el juego Entonces, por si teníais en oculto y no salía en el retweet, entonces si habéis respondido al tweet también cuenta como que estáis dentro del sorteo Con lo que he cogido las dos cuentas que salían tanto respondiendo como en los retweet Lo he puesto en una lista de que salían unos 40, 40 personas que han participado Y lo que he hecho es sortear del número 1 al 40 un número aleatorio, dos números aleatorios Y los dos números los he visto en la lista a ver qué números eran, o sea, qué personas eran los que estaban en ese número Con lo que así he hecho mi sorteo, vale Entonces, las dos personas que han salido, que ahora pondré en pantalla, veréis una pantalla en negro y diréis ¿qué coño es esto? Pues, ahora voy a poner la primera persona y es Ismael, Ismachel, la cuenta de twitter Deciros, voy a mandar a tu cuenta de twitter, a Ismachel, te voy a mandar un código Que me vas a decir, o sea, te voy a mandar un código cualquiera, uno que me invente yo Entonces, tú me tienes que escribir por el chat de Steam, diciéndome ese código que te voy a mandar, ¿vale? O sea, revisar este día, dejaré 24 horas, si nadie me contesta en 24 horas, lo que haré es sortear a otro ¿Vale? O sea, ese código lo mandaré a otro Muy bien, y el segundo que ha ganado el código es ChristianHairMC Pues nada, estos dos son los ganadores del concurso de, bueno, de los dos juegos Entonces, os mandaré a los dos al twitter un mensaje Vosotros me mandáis ese mismo código que os mando por mensaje a mi Steam Y yo os regalo el juego por Steam ¿Vale? Pues gracias a todos por participar Este es mi primer sorteo, ha habido cosas que he hecho mal, que he hecho bien Que, ya sabéis, las primeras veces nunca son como las peras Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Ah, por cierto, Fran, bueno, Fran, otro usuario de Youtube, un suscriptor mío Va a sortear en Reyes, me ha dado un código, o me va a dar un código para sortear una cuenta de Minecraft Con lo que haré para Reyes, otro sorteo y dar gracias a Fran, ¿vale? Ya pondré su, en el vídeo el sorteo que vaya a hacer Pondré su twitter, su facebook y todo eso, para que si queréis agradecerle o lo que sea Pues muy bien, pues nada, espero que os haya gustado Y si os ha gustado, like favoritos Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!